Ya nos están diciendo que tenemos información en la sesión plenaria de las Naciones Unidas. Vamos de inmediato. Veamos. Distinguidas jefas y jefes de delegación, ministras y ministros, embajadoras y embajadores, señor presidente, a lo largo de estos últimos días hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de destruir esta organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado. Para ello, promueven la participación de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los Estados. Esto lo han denominado un orden basado en reglas. No conforme con ello, las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Estas corrientes políticas de imposición y dominación impulsan el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia y otras expresiones, normalizadas con el apoyo de grandes monopolios de la mediática internacional y por las redes sociales, que se encuentran al servicio del imperialismo y el neocolonialismo, apoyando sus planes para crear tensiones, fabricar conflictos y enfrentar a los pueblos. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de extermidio y genecidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria, y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo. Esto sienta un grave precedente, que pone en riesgo la seguridad mundial. También bombardean infraestructuras civiles en este país asesinando inocentes, tal cual hacen en Gaza. Israel se ha convertido en una maquinaria de muerte que debe ser detenida de inmediato. Pero, en lugar de parar la masacre y juzgar a los responsables, los poderosos insisten en expandir la guerra a Europa y a otras partes del mundo, a través de bloques militares como la OTAN. Después de la derrota de Ucrania en su aventura nazi, pretenden ahora llevar la guerra y el terrorismo a la Gran Rusia, la cual, como nos ha enseñado la historia, siempre saldrá victoriosa. La expansión de la OTAN también amenaza la paz de América del Sur, con la instalación de bases militares, contando para ello con la complicidad de los gobiernos lacayos de la Argentina y del Ecuador. Los discursos de odio estimulan y promueven el terrorismo en sus distintas manifestaciones. Desde el territorio de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se planifican atentados, intentos de magnicidio, desestabilizaciones y agresiones contra los pueblos soberanos, como el de Venezuela. Para ello, han recurrido al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente las redes sociales, controladas por los testaferros del imperio, quienes fabrican guerras psicológicas dirigidas a explotar los sentimientos de odio y destrucción sin ningún tipo de control. A esto se suman ataques cibernéticos a la infraestructura crítica vital, incluyendo servicios públicos, sistemas bancarios, petroleros y electorales, como ocurrió en mi país el pasado 28 de julio. Señor Presidente, ¿cómo avanzar en los temas de paz y seguridad mientras el órgano encargado de velar por su mantenimiento se encuentra secuestrado por los Estados Unidos de América, cuyo gobierno insiste en brindar un marco de impunidad a los violadores del derecho internacional? Desde esta tribuna reiteramos nuestra inquebrantable solidaridad al hermano pueblo palestino, a quien respaldamos con determinación en su justa causa y en todo su esfuerzo encaminado a preservar un horizonte político claro, que preserve la viabilidad de la solución de los dos Estados sobre la base de las fronteras previas a 1967. Saludamos que, por primera vez en la historia de esta Asamblea, la delegación de Palestina se sienta junto a nosotros, como un Estado más. Hoy más que nunca, es urgente que garanticemos su inmediata incorporación como miembro pleno derecho en esta organización. Nos preguntamos también, ¿cómo concluir la agenda de descolonización si se insiste en preservar un estatus quo que sólo favorece a las potencias ocupantes y administradoras? Vaya desde aquí toda nuestra solidaridad y nuestro firme apoyo para con todos los pueblos que luchan por su derecho inalienable a la libre determinación, para alcanzar su independencia plena y ser verdaderos dueños de su destino, de sus tierras y sus recursos. Es hora de que los anhelos de libertad de nuestras hermanas y hermanas del Sahara Occidental, de Puerto Rico, de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa, de Bonaire y de tantos otros territorios sean finalmente realizados. Venezuela es un país con una profunda vocación anticolonial, heredada de nuestra gesta independentista y del legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Y por ello, abrazamos con determinación todas estas grandes causas que hemos asumido históricamente como propias. Estamos decididos a contribuir hacia el fin del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. En este mismo sentido, seguiremos reclamando por la restitución de los derechos de soberanía sobre el archipiélago de Chagos y las Islas Malvinas a sus legítimos dueños como lo son la República de Mauricio y la República Argentina. A pesar de la traición a la causa de las Malvinas por parte del inefable Javier Milei, el hermano pueblo argentino podrá contar siempre con la solidaridad y el pleno apoyo de Venezuela en este justo reclamo histórico. Señor Presidente, todavía hoy los pueblos del mundo siguen pagando el precio de las desgracias que dejó el colonialismo de imperios como el del Reino Unido, que cometió crímenes en todos los continentes y ahora intenta borrar de nuestras memorias de manera impune. Uno de ellos, cuyo efecto nocivo aún persiste, es el despojo de los derechos soberanos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. Ese robo tuvo su origen en la política expansionista y violenta ejercida por el Imperio Británico en el territorio venezolano durante todo el siglo XIX, la cual buscó imponerse de manera fraudulenta en 1899 mediante un arbitraje amañado entre las potencias de la época. El pasado 3 de diciembre de 2023, el pueblo venezolano se expresó con claridad y contundencia en un referéndum consultivo, mediante el cual otorgó un mandato ineludible al Estado venezolano para recuperar la Guayana Esequiba, territorio que representa una herencia sagrada de la lucha de nuestros libertadores. En ese referéndum, el pueblo venezolano ratificó la posición histórica de nuestro país de no reconocer jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para este caso, ni ninguna decisión que pueda adoptar en este asunto. El presidente de Guyana ha mentido en esta tribuna sobre este aspecto. Venezuela sólo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 como única vía para alcanzar una solución que restablezca los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. En la actualidad, los Estados Unidos de América y Guyana vulneran la Declaración Conjunta de Argay, poniendo en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, mediante la presencia militar de actores extrarregionales y el ilegítimo otorgamiento de concesiones petroleras en un área marítima no delimitada. En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestro firme compromiso con la proclama de paz de la CELAC de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Es momento que Guyana demuestre su compromiso con esta proclama, con el diálogo, con el respeto mutuo, con la tolerancia y el entendimiento, volviendo al Acuerdo de Ginebra. Señor Presidente, La ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos enteros por parte de Estados Unidos de América y de la Unión Europea representa una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de toda forma de norma de derecho internacional. Estas medidas se constituyen en violaciones en masa de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, así como en verdaderos crímenes de lesa humanidad. Reiteramos nuestro llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de todos los regímenes de mal llamadas sanciones y bloqueos que hoy son aplicados contra más de un tercio de la humanidad, incluyendo 30 millones de venezolanas y venezolanos. Nuestra solidaridad con las hermanos y hermanos de Belarus, de la República Popular Democrática de Corea, de Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Zimbabue y a tantos otros que sufren día a día los efectos de estas políticas criminales. Señor Presidente, los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia también han levantado su voz en estos espacios y deben ser escuchados. Venezuela enfrenta hoy los embates de novedosa forma de colonialismo y es desde hace ya varios años que el gobierno de Washington ha puesto en marcha un experimento neocolonial que busca destruir por todas las vías posibles nuestro sistema democrático, nuestras instituciones, nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho inalienable de nuestro pueblo a la libre determinación. Se trata de un gran plan de recolonización que busca, a partir de un golpe de Estado continuado, destruir nuestra República. Para la ejecución de ese plan, todas las opciones han estado y siguen estando sobre la mesa. Desde la cruel e inhumana aplicación de un feroz bloqueo económico, comercial y financiero, con casi mil sanciones, que han costado a nuestra Nación 642 millardos de dólares, tan solo en los últimos siete años, a los que se suman las pérdidas de nuestra estatal petrolera PDVSA que ascienden a 232 millardos de dólares y el robo de 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, así como de otros impotentes activos propiedad de la República en el extranjero, sin olvidar el robo por parte de Argentina y la República Dominicana de aeronaves al servicio del Estado venezolano. Venezuela no es la única que padece el intervencionismo. Profundamente arraigado en la tradición colonialista de la doctrina Monroe, que continúa acechando cualquier expresión de independencia política en nuestro continente, como es el caso de la valiente Cuba y de la bendita y siempre libre Nicaragua. También promueven golpes de Estado como en Bolivia en el año 2019 y en el año 2024. Y atacan sin clemencia con el apoyo de las oligarquías locales al gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia y de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Todo nuestro apoyo y solidaridad. Señor Presidente, el pasado 28 de julio, tal como es costumbre nuestra democracia revolucionaria, el pueblo venezolano se expresó de forma consciente, pacífica y masiva para elegir con plenas garantías, transparencias y libertades al jefe de Estado del gobierno venezolano para el periodo 2025-2031. El presidente Nicolás Maduro resultó reelecto con un apoyo claro y contundente. Luego de esa gran victoria popular, la oligarquía de mi país apeló una vez más al desconocimiento de las leyes y de las instituciones, generando una violencia criminal que dejó como consecuencia 27 muertos, cientos de heridos y la destrucción de propiedades públicas y privadas. Con el uso de bandas criminales, instalaron barricadas, quemaron escuelas, hospitales y sedes de instituciones públicas y asesinaron a ciudadanos comunes solo por sus afiliaciones políticas. Nada de esto lo verán en los grandes medios. Peor aún, tampoco habla de ello el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, quien, a pesar de haber recibido toda la información sobre estos hechos criminales y sobre la responsable actuación del Estado venezolano, ha preferido convertir las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. A lo largo de estos últimos días, se han alimentado desde esta tribuna esa campaña fascista y de desinformación contra nuestro país. El gobierno de los Estados Unidos de América y sus gobiernos satélites y serviles se han dedicado a mentir, a atacar y a amenazar nuestro pueblo. Desde este recinto que es símbolo de paz y entendimiento, intentando imponer una falsa narrativa. Pero aquí venimos una vez más a presentar la verdad de Venezuela y de nuestro pueblo, hoy venimos a desenmascarar a todos esos farsantes. Señor Presidente, al frente de esta gigantesca operación se encuentra como ya de costumbre el gobierno de los Estados Unidos de América y sus agencias, como parte de su fracasada política de golpe de Estado continuado contra la revolución bolivariana iniciada ya hace más de 25 años. Desde su territorio, específicamente desde el Estado de la Florida, se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas. También utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias, como ya sucedió en mayo del año 2020. Aunque Washington niega estar involucrado, en esta oportunidad fueron capturados infragantes. Las investigaciones sobre los últimos planes de agresión han arrojado que detrás de la violencia postelectoral se encontraban varios mercenarios norteamericanos y europeos, incluyendo un militar activo de los Estados Unidos de América especializado en operaciones terroristas y de desestabilización. Estos criminales han confesado que pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva y a varios altos funcionarios del Estado venezolano, además de atentar contra la infraestructura fundamental de servicios como el agua y la electricidad. Informamos que todos han sido capturados, incluyendo dos personas vinculadas al Centro Nacional de Inteligencia de España. También han sido incautados más de 400 fusiles de distinto tipo, algunos de ellos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. En las próximas semanas, nuestro gobierno presentará más pruebas de lo ocurrido, mucho más contundentes, las cuales sorprenderán al mundo. Señor Presidente, una fase adicional de este plan criminal de agresión se ha desarrollado en los últimos días a través de otro grupo de mercenarios que abrieron una página web en este país para abiertamente recaudar fondos para atacar Venezuela y ejecutar magnicidios. Esta iniciativa cuenta con el respaldo público de agencias gubernamentales y parlamentarios de los senadores estadounidenses. La hipócrita narrativa oligarca no condena tal aberración. En este orden, es pertinente subrayar la obligación que tienen los Estados de garantizar que su territorio no sea utilizado para financiar, planificar, facilitar o cometer actos de desestabilización a través del recurso a mercenarios y terroristas. Y, en este sentido, exigimos al gobierno estadounidense que cumpla sus obligaciones internacionales en esta materia. Asimismo, tenemos que enfatizar que estos planes terroristas, planificados durante meses, ocurrieron en simultáneo a las negociaciones y la firma de acuerdos entre Venezuela y los Estados Unidos de América. en Doha, en septiembre del año pasado, a través de los cuales se buscaba avanzar hacia la normalización de las relaciones entre ambas naciones. Una prueba más de que no se puede confiar en la palabra y la supuesta voluntad del imperio. El pueblo venezolano exige el inmediato cumplimiento de todos los acuerdos, todos los compromisos acordados en Doha de levantar todas las sanciones, todas las medidas coercitivas unilaterales que ilegalmente pesan hoy sobre nuestro país y agradecemos al gobierno del Estado de Qatar por sus buenos oficios como facilitador en estas negociaciones. Por otra parte, y así tenemos que decirlo, todo esto ocurre también mientras el gobierno de Estados Unidos de América que fomenta y financia acciones criminales alrededor del mundo incluye a Cuba sin fundamento alguno en una lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Exigimos también el cese de ese ataque contra la patria de Martí y de Fidel que profundiza aún más los impactos del bloqueo. Señor Presidente, esta nueva agresión contra Venezuela que continúa en desarrollo tendrá exactamente el mismo destino que todas las anteriores, un estrepitoso fracaso. A pesar de las operaciones psicológicas con las que se busca generar confusión de las operaciones abiertas y encubiertas desde Washington en el marco de una denominada política de máxima presión en Venezuela hoy reina la paz social. Los planes para generar violencia han sido derrotados gracias a la firmeza de nuestro pueblo por defender su derecho a vivir en paz. Hoy, además, Venezuela viene experimentando un crecimiento que le permite insertarse con fuerza en la dinámica económica mundial, aportando su fortaleza en la producción de energía, de alimentos, de bienes y servicios de primera necesidad. Esta épica ha sido posible gracias al empeño del pueblo venezolano y a un liderazgo firme que ha logrado enfrentar el bloqueo. Señor Presidente, en medio de esta coyuntura, nuestro llamado a los pueblos libres del mundo y amantes de la paz es a fortalecer la unidad frente a quienes intentan dividirnos para lograr así sus planes de denominación neocolonial. Es la hora del sur global, es la hora de ese anhelado nuevo orden mundial, es la hora de consolidar este nuevo mundo pluripolar y multicéntrico de paz y prosperidad económica, libre de hegemonía, es la hora de rescatar los principios fundacionales expresados en la Carta de las Naciones Unidas y hacer honor a que esta organización esté al servicio de nosotros los pueblos como reza su preámbulo. Venezuela pone al servicio de la humanidad su diplomacia bolivariana de paz para avanzar en esa dirección, tal como lo demuestra su liderazgo frente al grupo de amigos en defensa de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Estos son los principios que constituyen la narrativa de los pueblos libres, que expresan en las nuevas formas de asociación basadas en los principios de solidaridad y complementaridad como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA-TCP, los BRICS y otros horizontes esperanzadores del nuevo orden mundial emergente en el que nuestro país se viene insertando a paso acelerado. Señor presidente, permítame concluir enfatizando que en Venezuela seguimos de pie dando la batalla de la mano de nuestro pueblo en permanente organización y movilización popular en la lucha por seguir consolidando nuestra independencia. No importa quién sea el jefe del imperialismo estadounidense que hable en esta tribuna dentro de un año, tengan por seguro que la voz clara y rebelde del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela seguirá presente en este foro bajo la firme conducción del presidente Nicolás Maduro Moro. Con Bolívar decimos Dios concede la victoria a la constancia. Muchas gracias, señor presidente. Bien, lo escuchamos en vivo y en directo venezolana de televisión trayéndoles desde las Naciones Unidas el mensaje del canciller Iván Gil en el marco de la edición número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mari Carmen. Así es.